Música Se cae en un cambio bonito Quintero El remato de Cancino Se animó Cancino Que ingresó para este segundo tiempo Pero creo que ensució la jugada Quintero Donde va a dejar pasar para Ángel Pudo haber pasado De los 8 colpios a... ...en defensa, está permitiendo que llegue con facilidad el equipo de Bogotá allí a su territorio, le queda Navas, donde... ...está peleando la posibilidad de sumar para seguir en el camino de la... ...cancino para tocarla, al piso Cancino... ...el balón para Cancino, la filtró, llegó León, la pide Ángel, allí al segundo palo... ...Navas, Cancino, otra vez Navas...